Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les quería hablar porque hemos estado sufriendo estos últimos días algunos ataques de algunas personas que se han infiltrado en nuestro grupo de Movimiento Ateísta de Puerto Rico y sé que hay muchos que están alarmados, muchos me han llegado sus comentarios de que están muy preocupados por esto que está pasando pero les quiero decir que calma, que todo está bien, que nada va a pasar y que nuestro grupo se llega. Lo que pasa con estas personas es que están un poco aludidas porque nuestro grupo está creciendo nuestro grupo se está organizando, nuestro grupo va en buen camino y eso atenta contra sus intereses y me da mucha pena, hemos tomado medidas bastante drásticas en nuestro grupo pero lo tenemos que hacer por la protección de todos nosotros y de ustedes también y nada, me siento bien contenta porque nos hemos mantenido unidos eso es lo que importa, nos hemos mantenido en una posición muy profesional en una posición muy, muy, muy ética y todo y hemos soportado bastante, ustedes lo saben pero todo tranquilo, todo bien me gusta cómo va el grupo, estamos creciendo nos estamos uniendo, estamos comunicándonos más ya hemos llegado a reunirnos, yo no he podido pero muchas de ustedes sí yo desde lejito pues estoy viendo todo lo que están haciendo y me parece muy bien lo que está pasando en nuestro movimiento y estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy contenta de pertenecer a ustedes ustedes pertenecer a nuestro grupo y a la directiva, de verdad que gracias por mantener esa organización y esa comunicación siempre entre todos nosotros aunque a veces tengamos nuestras diferencias en nuestras opiniones, nuestros argumentos pero siempre va a pasar eso y nada, la cuestión es siempre mantenernos así, no dejar de la comunicación y estoy muy contenta, nuevamente les digo, estoy muy contenta con lo que está pasando en el grupo estamos creciendo y eso es lo que los tiene alborotados a todos nada, saluditos, espero pronto verlos en persona y dar un viajecito para allá y estar en un reunión con ustedes y tirarme una foto en la última cena también y nada, besitos a todos, cuídense, besote, chao